qué onda hoy estamos haciendo unas tortillas con espinacas miren qué delicioso necesitaremos un ramo de espinacas de hoja grande 400 gramos de queso mozzarella rallado tres cucharadas de mantequilla una cebolla blanca picadita aquí está una cucharada de sal una cucharadita de polo para hornear y una cucharada de semillas de chile y tres tazas de harina de trigo vamos a empezar lavando la espinaca y nos vamos a asegurar que quede bien lavadita porque recuerden que viene con bastante arenilla vamos a utilizar todo tanto la hoja como la venita del centro vamos a separar las venitas a un lado y las hojas en otro en otro plato ahora voy a licuar las venitas con algunas cuantas hojas esto va a ser para ponerle a la masa después de licuado lo vamos a pasar por el colador y necesitamos una taza de este jugo vamos a poner dos tazas de harina de trigo primero luego le agregamos la cucharadita del polvo para hornear la cucharada de sal tres cucharadas de mantequilla que es aproximadamente media barrita empezamos mezclando los ingredientes secos luego la mantequilla y luego el licuado de la espinaca de poco en poco y luego una taza más de harina de trigo o sea que en total son tres tazas vamos a amasar por aproximadamente unos cinco minutos si sienten que la masa está muy pegajosa pues se ponen manteca en las manos o aceite y ponemos la masa a reposar por una hora ahora con el resto de las hojas de la espinaca la vamos a cortar finamente la vamos a poner en una bolsita para poderla exprimir esta bolsita yo las utilizo tengo una para hacer cosas así como con vegetales y tengo otra para hacer horchata vamos a exprimir las hojas muy bien debemos asegurarnos de sacarle el agua lo más que podamos esta agua la pueden utilizar también para la masa o simplemente se la toman si quieren y así más o menos debe quedar miren ahora las ponemos en un tazón y las vamos a mezclar con la cebolla picadita con las semillas del chile con el queso y lo mezclamos todo muy bien después de poner la masa reposada por una hora la vamos a cortar en ocho piezas formamos cada bolita polvoreamos la mesa con ayuda de un rodillo empezamos a estirar lo más que podamos debe quedar bien fina y ahora le ponemos el relleno la cerramos formándola como una empanada y nos aseguramos de sacarle el aire que se forma dentro si las quieren formadas bien perfectas pues le pueden pasar una cuchillita o una ruedita de estas si no pues las dejan así como las hacen y así es como quedan luego las ponemos en un comal con un poquito de aceite o en una fridera también pueden utilizar las vamos a cocinar por aproximadamente unos dos minutos a cada lado con la ayuda de una brocha le pasamos aceite encima vean que ricas quedan esta es una receta especial para aquellos gustosos que no les gustan pues los vegetales ni cuenta se van a dar también es muy buena idea agregarle pues más vitaminas y minerales a las tortillas que hacemos de harina ahora les voy a mostrar cómo quedaron las millas por dentro quedaron muy ricas y picantitas porque le puse las semillitas espero que les haya encantado esta receta y nos vemos para la próxima bye bye bye